El primer coro de la noche, el coro de Antonio de Alemania, el coro que viene de Chiclana, Un Mundo Aparte, el Falla es un mundo aparte, ¿vale? El Falla es un mundo aparte y el Carnaval es un mundo aparte, la verdad, porque te da cuenta de que todo lo que le rodea antes, después y durante el concurso es increíble. Esa luz de plata que ve en mis ojos, que brilla con más fuerza que una galaxia, que nueva estrella muestra mi telescopio, que nombre le pondré para bien llamarla. Me acercaré para mirar su senda y recoberto, me adentraré para ver todas sus peculiaridades, contemplaré su marmol blanco resplandeciendo, el verde de su agua, el duende de sus calles. En todo el universo no iguales no hay, por eso a esta estrella voy a llamarla tan. En todo el universo no iguales no hay, por eso a esta estrella voy a llamarla tan. ¡Gracias! 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 se acuerda de tenor es don antonio alemania toda una referencia de las comparsas antiguas cuando salía con villegas ya el año pasado mucho mucho este coro 5 de marzo del año pasado se quedó precisamente en esta fase sí sí pero se quedó ahí se quedó ahí en la puerta y parece que este año viene viene pegando fuerte y sobre todo tanto la presentación diciendo la presentación porque nada en el universo más bonito que hay por eso viene más locais y su mérito mérito de que de chiclana venga un coro que parece que está allá al lado pero muchas veces te cuesta día ensayar estando en la misma semana más que desplazarte de cadí a puerta a tierra te cuesta te cuesta no no te cuesta y la verdad que el coro la verdad que está bastante bastante bien el detalle del catalejo el catalejo no son unos vagos sin vergüenza no son vagos sin vergüenza Que por su futuro se preocupa Pues con su pacífica sentada Únicamente reclaman para todos quienes dan Que bien que la juventud Que dé al tanto caúl Y que se enfrente al caos que no gobierna Y se levante contra quien lo viera O de ser más clave a tanto mancón Atienda al quince de mayo Y al movimiento indignado De prestar más atención Pues lo siguiente usurero Es que se atreva al pueblo De una vez a hacer la revolución Bonito, bonito tango, ¿eh? Primer tango, muy bonito, ¿verdad? Muy bien, sí, señor Acompañado de una cuerda de bajo bastante, bastante buena, ¿no? Vamos, de lo que puedo hablar yo de mi experiencia como corista chirigotero Es que bardé vale para todo, ¿eh? Sí, algo para todo, va todo ¿Para todo? Bueno, con una mudanza Para eso no me llaméis, ¿no? Vamos, la verdad que está gustando mucho el cor La verdad que hay un nivel bastante, bastante igualado Hay un nivel... Viero que el problema en coro este año es ese Que está la cosa bastante igualada Sí, muy, muy igualado Quizás dos, tres coros que destaquen Yo he visto dos, tres coros, la verdad Que han destacado, ¿no? La verdad Y el resto todo... Y el resto, pues hay un pelotón ahí Se fue desde la calle con esa Que se fue desde la calle con baja Y la verdad que no es el dolor tea Se fue desde la calle con ese Y el resto en toda Se fue desde la calle con ella Y la verdad que está uma A punta a un lado, al lloro del arquitlán y a lejos en nombre del mar. Adiós, cariño, adiós, adiós a sus poblados, al velo esto y las manos elegantes. La flor y nata, de que gran mensaje, al que te bordaba cada tuación. Al tratante de ganado, tan caballero y humano, tan figado y gran señor. Que no hace falta nombrarlo, porque el aficionado, de verdad, lo lleva en el corazón. Tango, homenaje. Homenaje a uno de los componentes de la comparsa de Paco Arba, del brujo. Y marcando ahí lo que es en Alemania su pasado, comparsista, como en Tahuante. Y cómo manda, cómo manda ahí en Alemania al grupo como si estuviera en la comparsa. A ver si estuvieron hombres lobos, estuviendo ahí. Y ahí está mandando a los distintos lados. La verdad que es bonito tango, la verdad que es bonito, bonito tango. Yo he echado de menos un tango este año a un colista desaparecido. Muy amigo mío y eso que siempre me metía con él. Yo también lo he echado de menos, Aldea. Al señor Lama, que desde arriba estará escuchando y estará esperando su letra. Yo creo que se la merece. Me han encantado los pasodobles que le han hecho la chirigota también a un amigo, un amigo casi hermano mío, el Petra. El Petra que tuvo la suerte de salir con él dos años en el Porta de Jerez y en Muerta de Gordo. Dice que se interesa China por nuestros productos en urino. Y no quieren comprar jamones, punta y farra y vino fino. Se interesan por la paella, pero de eso mucho me temo. Que nada más quieren la receta porque el arroz ya lo ponen ellos. Mira, 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 ¿qué? Que verá cuando en China pruebe una versa con avisuela. Como mandas para el calajo con los rollitos de primavera. Mi mundo lo tengo lleno de estrellas fugaces que son mi vida. Del carnaval, del flamenco, la gracia, del arte y de la alegría. Peri concha, no la perla. Caña, maqui, paco, alba. El reni y el espeleta. Petilla, peña y el masa. Son parte de tu universo. Este planeta de cobras. Están a la silla de arte y como dijeron otros. Y tran, tran, tran. Un mundo aparte, un mundo aparte, un mundo aparte. Primer cumple. Acordándose en el estribillo una fusión entre el carnaval y el flamenco, ¿no? Y la verdad que el cumple es muy bueno, el cumple es muy bueno. Un gracioso. Un tema original, un tema original que no ha sido el Ugandarín. No, no. Que se agradece, se agradece también, ¿no? Y la empresa de Alba, de Cayetano. El Ugandarín está preocupado. Y Agustín Bravo. Sí, es verdad, es verdad. Lleva un juego cuantos días. El Agustín está encantado la vida. Mira lo que hablábamos al principio, Valdés. El falla un mundo aparte, ya Cádiz en general con el flamenco, ya esto es... Esto es, ya es aparte, aparte de todo, ¿no? Y la verdad que entra uno aquí y parece que entra, no sé. ¡Vamos ya! 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 No sé yo si tú te has fijado, curdangarín y el caracolillo. El que sale de contraalto, va siguiendo el mismo camino. Porque estaban en la corona, tan tranquilo y tan contento. Pero le dio por la locura y ahora ya se acabó el cuento. Mira, 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 ¿qué? Que la más grande coincidencia de la tan singular pareja, es que todo el mundo quiere verlo por entre reas, la cárcel vieja. ¡Vamos ya! 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 Segundo cumple. Segundo cumple. Hombre, ahí hay que decir que el concurso también es estrategia, ¿no? Y también hay estratega. Entonces, me imagino que en las preliminares habrá que tirar los temas más repetidos. Por el tema este, ¿no? Un cumplecito, un poquito, voy a cantarlo en cuarto, intentar en este caso este coro, que yo creo que va por un buen camino, como San Fernando, que poquito a poco va cogiendo su cimiento para intentar de... Yo es que este año, con esto de que no sale uno en nada, a todos le busco algo positivo, ¿no? Cuando tú sales no eres objetivo, ¿no? Y la verdad que me siento allí y me pongo a ver y a todos, a todos le busco algo positivo, ¿no? Y eso es lo que veo, me veo muchísimo guardar, a todos le saco algo, ¿no? ¡Qué buena persona eres! No, sí, 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 aparte que... Lo es, lo es. Buena persona. Lo corroboro yo, qué buena persona. Me siento allí con mis dos niñas, que una se llama Alejandra y juega la tuya. ¡Hombre, qué bueno! Sí, sí. Qué bueno. Y allí la veo con Daniel y con Alejandra y allí me pongo a ver lo que es, porque le encanta, la verdad que le encanta el carnaval. Qué bueno. Mientras que te muestras los ensayos. Mi mujer está los ensayos, pero la verdad que viene prontito, no es como yo, que yo me perdía más. Tú eres más pesado, ¿no? Y claro, ella quiere que salga la madre, ella se quiere quedar con el padre, con el padre de esa ley, pues. ¡Avante! ¡Vámonos! ¡Ponieti, qué vistas, ti! ¡Ponieti! Entre cuatro paredes de piedra, trasteando con el telescopio, aquí de nuevo detrás de mi estrella, a ver si una noche más de olor. En la mesa descansa el compás, cartabones, boceto y escuadra, los detalles de su coordenada y un april que sirve de escritorio. Y puliendo el cristal pienso que sentiré cuando logre enfocar y yo la vea otra vez. Gozo, dulzura, un deleite quizás, tal vez, locura. Gozo, dulzura, un deleite quizás, tal vez, locura. Y la cifra que marcó para la longitud, tres mil años de plata que rebosan de luz. Cifra notoria, tres mil años de sur, tres mil de historia. Cifra notoria, y como la actitud marcó la gloria. Cifra notoria, y como la actitud marcó la gloria. Cifra notoria, y como la actitud marcó la gloria. Son dos poetas, hechos de piedra, dos probadores que la pirotean. Son Pancho Alvalli y Juan Cantueso, uno con prosa, otro con verso. Son Juan Cantueso y Pancho Alvalli, los dos vivieron loquitos por caír. Cifra notoria, y como la actitud marcó la gloria. Cifra notoria, y como la actitud marcó la gloria. Cifra notoria, y como la actitud marcó la gloria. Cifra notoria, y como la actitud marcó la gloria. por la bandera. Todo no es optimismo, hay problemas de paro, gente con desamparo, y que no puede más, y esa cara de cubre, su poquita preventa, que case de vivienda, y decide abrutar. Pero mal que no la veo, porque cuando yo la enfoco en mi objeto de deseo, solo muestra su carita de sal, sus diversiones, su solado pasa el tiempo, su reír y sus pasiones, y la malda vibrar, porque como el arte, tan solo enseña, su cara buena va a demostrar que un mundo aparte, que un mundo aparte. Un mundo aparte por plosia, por temar y sarbollea, por su plaza la cruz verde, por su clima y su marea, por su viento de levante, por su barrio de la viña, un mundo aparte su canto, su cubre y su campiña, un mundo aparte la cruz verde, un mundo aparte del encanto, de nebo la copradia, un mundo aparte el mara, del puerto Santa María, un mundo aparte del frujo, de sus flores miradores, de fantástico dibujo, de su plaza de las flores, un mundo aparte el frenicio, y el balcón del mentidero, en donde bordaba berzo y tarilla del carmele, Un mundo aparte los pases que pegaban rebubina y las voces elegantes de un cañón en la esquina. Un mundo aparte la esencia de un cante por alegría, un mundo aparte de ñuos bajando a donería. Un mundo aparte los bailes de Conchita y de Bendito, un mundo aparte los cantes de Celier y del Mellizo. Un mundo aparte la copra de Martín y de Romero, un mundo aparte Villegas, vaya lujo de coplero. Un mundo aparte Caleta, Cádiz y Tirocubata, el cazón de los gallegos y los churros de las guapas. Un mundo aparte Cubiles y la música de Falla. Un mundo aparte la chifra del pregón de la caballa. Un mundo aparte la beba, esta del bicentenario, la cascada, la labera y todos sus campanarios. Un mundo aparte su gracia y su eterno carnaval. Un mundo aparte mi coro, que yo te ofrezco tesoro, para lo que quieras mandar, para lo que quieras mandar, para lo que quieras mandar. ¡Bien! 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 Gracias.